En la mañana por Instagram les estuve preguntando qué proyecto quería que hiciera de nuevo para regresar a YouTube. La encuesta era entre un traje de baño o un pantalón y ganó el pantalón, por eso hoy les quiero compartir el proceso de patronaje y confección de un pantalón estilo palazo con bolsitas y elástico. Yo soy Vivi y bienvenidos a Casa Ojal. Estoy terminando de acomodar el patrón sobre la tela, tengo las bolsitas, la pertina, frente, no, esta es espalda, frente acá la voy a acomodar para acá. La tela la lavé antes y se encogió de ancho, entonces es súper importante que laves tus telas antes de coser porque puede suceder esto. No se encogió de largo pero sí se encogió de ancho y es normal, no quiere decir que la tela sea de mala calidad ni nada por el estilo, simplemente es algo común en los textiles y es mejor que se encoja antes de que la cortes. Ya una vez que la lavas la primera vez ya no es como que va a encoger siempre. Me van a estar acompañando varios equipos Brother para poder terminar la confección del pantalón. Uno es la Brother NS80TL que es con la que hago las costuras rectas, zigzags y acabaditos. Otra es la 3534DT que es la Overlock. Ahora lo que voy a hacer es sobrehilar todas las piezas, todo alrededor, lo puse aquí a mi lado para que me esté viendo y esté tranquila. El sobrehilar todo lo hago con la Overlock 3534DT usando cuatro hilos, también puedes usar tres, una aguja pero a mi me gusta usarla con cuatro y dos agujas. Ok, ya estando sobrehiladas las piezas tengo los frentes, estos son los encuartes, esta es la entrepierna y de este lado que es el costado van los bolsillos. Me voy a enfocar en un lado solamente. Tenemos dos piezas en el bolsillo que son estas dos, esta que tiene el corte va a ir empatada con el frente del pantalón, lados bonitos viéndose hacia adentro. Y vamos a coser esta partecita a un centímetro. Ya teniendo eso cosido, volteamos. Bueno, me voy a frenar aquí, cosemos esto y después me paso a explicar esto. Desde poner la otra parte de la bolsa lo que voy a hacer es hacer un pespunte de retención. Y esto es, acabo de coser la bolsita y lo que voy a hacer es pasarla hacia atrás y voy a pasar la costura hacia la bolsa. Y vamos a ir pasando un pespunte por esta parte superior. Estoy usando hilo negro, pero en realidad la tela es como un marino muy oscuro, no tenía ese tono de hilo, entonces se puede llegar a ver un contraste, pero yo te recomiendo que uses un hilo lo más parecido posible a la tela que estés usando. Entonces aquí me voy a ir cosiendo por esta orillita, pero frenándome y asegurándome que toda la costura siempre esté viendo hacia la bolsa. Entonces voy cosiendo aquí. Y ya me freno, no es necesario rematar esta costura y ya queda el pespunte de retención que se ve así. Está ya esta parte de la bolsa así, aquí está la costura, el pespunte, vamos a aventarla hacia adentro y vamos a ponerle la tapa, que es la otra pieza de la bolsa que embone lo mejor posible en todo el contorno. Y ahora lo que vamos a ir haciendo es cosiendo las bolsas en la curva y hacia arriba en donde termina la bolsa, sin coser el pantalón, únicamente la bolsa. Y entonces del lado contrario va a quedar más o menos así, ya cubriendo el espacio que teníamos. Entonces solamente vamos a agarrar la bolsa y coser esta curva. Y Amelia tiene como que ganas de explicarles, anda muy platicadora. La máquina que estoy usando es la máquina Brother NS80TL. Esta es una máquina digital y para estar cosiendo me vas a ver hacer clic en un botón porque no estoy usando pedal. El pedal es opcional, lo puedes tener bien incluido con el equipo, pero si no quieres coser con pedal, que a mí es una función que me encanta porque tengo mis piernas libres, puedo cruzarlas, puedo estar muchísimo más cómoda, inclusive hasta mecer la mecedorita de Amelia cuando estoy cosiendo. Y solamente tengo que presionar el botón de inicio y paro. Está cosida, pero aún no está fija. Entonces lo que vamos a hacer es acomodarla. A ver, no se ve acá. Esta es la parte de arriba del pantalón. Voy a acomodarla y voy a coser ahora sí el pantalón hacia la bolsa, pero solamente en esta parte superior, aquí es donde entra la mano, y aquí en el costado, que es esta partecita. Entonces ya básicamente con estas dos costuras ya queda la bolsa armada. Como que viéndolo de lejos parecen huevitos estrellados, pero no, es como si fuera un animal print. Pero ahorita que lo estaba viendo así de lejos, me imaginé así como que unos huevitos estrellados. El sonido de la máquina cuando se te está acabando, el hilo del carrete. ¡Ay no, qué horror! Teniendo los bolsillos cosidos, estamos listos para armar la estructura del pantalón. Lo que vamos a hacer es encarar las piezas del frente. Con la bolsita se mueve un poco, pero... Bueno, este es el frente y voy a poner lados bonitos viéndose hacia adentro. Y lo que voy a coser es el encuarte, que es la otra curva. La espalda está así. Únicamente no vamos a bajar a la entrepierna porque se convierte en una falda, entonces vamos a coser solo el encuarte. Tengo la espalda de este lado, encarando las piezas también, que significa lados bonitos, viéndose hacia adentro, vamos a coser el encuarte, que es esta curvita, nada más. No bajamos a la entrepierna. Entonces cosemos encuartes de frente y de espalda. Voy a coser con una puntada recta y voy a abrir la puntada a 3.5 para que no quede muy cerrada. Es muy fácil seleccionar las puntadas, tiene una perillita la cual vas moviendo y la pantalla, se alcanzan a ver los números súper bien, resbala la tela. Se emocionó con lo de resbalar la tela. Resbala la tela súper bien. Este es el frente del pantalón, aquí están las bolsitas, aquí tengo la espalda y voy a encarar las piezas, ya tienen ambas los encuartes cosidos. Me gusta sobrehilar por separado porque así puedo abrir las costuras cuando planche, que va a ser el siguiente paso. Ok, entonces ahora voy a empatar los costados y voy a coser todo el costado. También de una vez las entrepiernas, abriendo costuras y cosiendo toda la entrepierna. Vas a notar que la espalda del pantalón es un poco más ancha que el frente, es normal. No vayas a hacer sobrar la tela, empata las costuras, los sobrehilados que queden juntos, tal cual y ya cosas a un centímetro. Entonces vamos a tener ya costados y entrepierna cosida. A este punto ya tienes el pantalón armado, por así decirlo, vas a ver que la cintura está bastante grande, no es como que te lo puedes probar porque se te va a resbalar. Mide lo que mide tu cadera y un poquito más. Entonces nos vamos a ir a la pretina. Esa es la que va a llevar el elástico y va a hacer que llegue a la medida de nuestra cintura y se ajuste. Estas son las dos piezas de la pretina. Lo que voy a hacer, bueno, tienen entretela por la parte de atrás, que es tricot, y están sobrehiladas con la overlock. Vamos a encarar las piezas y vamos a coser los costados a un centímetro. Ya tenemos la pretina cosida de los costados. Debe de empatar con la cintura del pantalón. Lo que voy a hacer es doblarla a la mitad, de esta manera. La puedes inclusive planchar antes y vamos a coserla a el pantalón. Encarando piezas, o sea, vas a tener el doblez de la pretina viendo hacia abajo y vamos a pasar una costura de un centímetro. Ojo, vamos a dejar un espacio sin coser de aproximadamente unos tres deditos para por ahí poder meter un elástico. Entonces vas a coser todo el contorno a excepción de tres centímetros y asegúrate de empatar las tres telas juntas, que el sobrehilado no se desfase. Usar los alfileres que sientas que sean necesarios. ¡Suscríbete al canal! Ya estamos en los últimos pasos. Vamos a poner el elástico. Asegúrate que dé el contorno de tu cintura pero sin estirarlo porque si no va a ser muy incómodo. Y por el hoyito que dejé con el pasacintas voy a ir metiendo el elástico a la pretina. Usé un elástico que es reforzado para que quede firme la pretina, que no se vaya a hacer bolas. Entonces tal vez sea un poco más difícil irlo metiendo. Me voy a ir con calma arrastrándolo porque va a quedar apretadito. Ya quedó el elástico dentro. Voy a cerrar el huequito y ya solamente me falta la bastilla. Me lo probé y la voy a subir yo creo que solo un centímetro. No quiero que me quede tan cortito. Espero poder ser un poco más constante por aquí y poderles compartir tutoriales muchísimo más detallados y proyectos que les puedan gustar. Muchas gracias a Brother por acompañarme en Otra Aventura de Costura. Muchas gracias a ti por tu visita y espero verte en un próximo video. ¡Gracias!